Si ella te quiere, qué suerte tienes Si ella te quiere, has tocado el cielo Se abren las puertas del universo cuando te quiere Ya solo hay una dirección El desenlace de cualquier sueño Está en su boca, si tú la tocas Si ella te quiere, se pinta el mundo de color Si tú la quieres No dejes nunca que la distancia se apague el fuego Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo Si tú la quieres, qué suerte tienes Si tú la quieres Que rasga el sol y se retrase toda una vida entera Y que las calles os dejen solos cuando amanezca Si tú la quieres Si ella te quiere ¡Celos! ¡Celos! ¡Celos!